Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Troyes, Muñoz Realty. Y bueno, como podían ver ahí en las imágenes, les vamos a seguir mostrando. Pueden ver una parte del equipo administrativo de Muñoz Realty. Pueden ver cómo están trabajando. Vamos a tratar de no molestarlos porque bueno, estamos en este viernes, a ver qué hora es, 4 y 33 de la tarde acá en la ciudad de Detroit. Y obviamente nuestros trabajadores de Muñoz Realty siguen trabajando porque seguimos alquilando propiedades, seguimos tomando, si el inquilino llama con algún problema sobre una propiedad, sobre algún tipo de reparación que se tiene que hacer. Así que bueno, les voy a dejar un poquito para que puedan ver cómo se trabaja un viernes, 4 y media de la tarde, en vivo desde la ciudad de Detroit. Vamos a dar vuelta la cámara. 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 Y como pueden ver, como les decía, aquí estamos en la oficina de Muñoz Riel, en una de las oficinas, mostrando cómo se trabaja en este día viernes. Desde la ciudad de Detroit, acá pueden ver todos los chicos que están atendiendo los teléfonos, hablando con inquilinos, buscando nuevos inquilinos. Llenan dos aplicaciones, ahí donde pueden ver al final en la ventana, donde está el monitor, ahí está una de las chicas que está tomando la información para un nuevo inquilino, para aprobarla, para que la persona sea aprobada. ¿Y Naceli cómo está? ¿Mucho teléfono? ¿Sonando mucho? No, tranquila. Un viernes locos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ir a la parte de arriba, para ir viendo. la otra parte de la oficina. ¿Todo bien, Manuel? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. A ver quién tenemos acá. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Te agarré desprevenida? Ya tenemos a Laura. Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Haciendo muchos cheques, Laura? Estamos haciendo los cheques, día de pago. Día de pago. Peor día de la semana, diría yo. Bueno, chicas, las dejo que sigan trabajando tranquilas, más molestos. Vamos a dar la vuelta por acá. Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Seguimos trabajando. Así es. ¿Estamos listos para mandar propiedades, Jocelyn? Listo, completamente. Bueno, ahora vamos a estar enviando en un ratito, lo vamos a enviar a todos los clientes, siete, ocho propiedades que tenemos, así que en un ratito las empezamos a mandar. Así es. Así que si están listos, ¿qué tienen que hacer? Mandar un WhatsApp nomás, ¿verdad? Un WhatsApp y se les envían todas las propiedades disponibles. Buenísimo, ahora arrancamos con eso, muchas gracias. Bueno, ahí podían ver un poquito en una de las oficinas cómo estamos trabajando. Vamos a volver a bajar. Vamos a seguir bajando. Bueno, eso es todo. Quería mostrarles cómo un viernes se trabaja en la ciudad de Troy con un equipo de verdad, obviamente con equipos que están personas entrenadas, que están en el estado de Michigan, en la ciudad de Troy, trabajando, cuidando sus inversiones. Así que muy, pero muy importante, como siempre digo, a la hora de elegir con quién va a invertir, asegúrese que le puedan mostrar esto. Un equipo de trabajo, una parte obviamente del equipo de trabajo de Muñoz Realty, que trabaja todos los días. Música Música Gracias por ver el video.